Vamos pues a comprar las tostadeses, ya la pati ya dijo, ya los bambitos No están haciendo ni a madre, ah pues no, no están haciendo entonces Vamos pues, vamos a ver si vamos al montesear allá, allá por el monte, allá nosotros, tanto espacio, tan bonito que el aire puro que uno respira allá No hay nada que hacer para allá, vamos a la milpa, vamos a la milpa Así viva la comida que fuéramos a robar elote tío, ellos nos estaban mandando a la milpa Así que aquí andamos gente, mire que vayamos ahora este día para donde agarrar porque Ay no sé mire, queremos ir a comprar tostadas pero no hay tostadas Vamos a la garita a echar la sopa hombre Yo no sé Ay gente, les gustaron los videos cuando estuvimos arriba en la garita en Guatemala Les gustaron los videos Ah si, en Guate Arriba no Ahí fuimos a Guate pero vamos a tener experiencia de ir a la ciudad gente Yo no he volado que fueron en Caramá Usted si le dio fobia Ay si Yo sé que si le dio fobia Si me dio fobia porque tenía años de no montarme en los faros Yo ya me he montado ya, yo me he montado del más grande Ay si, yo me he subido pero o sea si me dio una fobia Que me han robado el corazón Si algún día vuelo en avión a ver si no quedo desmayada de pensar en la fobia que voy a ir arriba Ay, yo siempre con su casa Nadie así ¿Qué pasa pues? Donde vos dejés unos cuadritos así ¿A dónde vos? Ay si, si los hallazos unos videos de nadie ¿Sabes que mi licorio le echa cine? Ah Vaya No hay que leer que el licorio de leche me agarra curriandera Curriandera le agarra No quiero mejor los naturales El Salvador El Salvador ¿Para ahí dónde? Ay, qué rico Miren, vení, los habíamos visto Pero también hay un buen panal allá Qué afuera no los han bajado Qué delicioso Bajémoslos Bajémoslos Sí, ni los habíamos visto Mira vos Así que nos encontramos unos lejos, lejos gente Estas bichas aquí al panal van a ver Ustedes se inquietan Ahí está el panal, bicha Me va a pasar la llena para el otro lado Por lo que estoy aquí No, tú tienes para allá que a mí le veía tu panal Ay, dónde Sí, cerquita está La llena Ojalá me la vayas a pasar, Wendy Yo le voy a dar su garrotado a usted Allá, allá adelante Allá ve Es que a ella sí le gusta pelear más Allá está el más amarillito, ve Anda a agarrarlo Cabal de los mangos de la S.B. Sí, cabales están ahí Faltan tres o dos Ah, cabales están los de nosotros Dámelo Ya lo bajé con la vista Está durito Demelo a mí Mío mango Pudiera vender la lupita en Facebook Ay, qué ricos son Qué deliciosos Falta uno, muchachos Iban a dejar ese, van a decir Apealo, pues Ahora me lo voy a apear para mí Qué deliciosos Me gusta Ay, no Años de no comerme un mango, gente Mírenlas, pues Es que la Wendy como que le van a quitar la Muy verde Así que están muy ricos estos mangos, gente No se hable para antojar Si usted está embarazada Mil respetos Mil respetos Mil respetos Es que está rico el mango, lupita Entiendan Ya no Es que ya no me va a ser Intervencida Si usted está embarazada Superman Bien, hay coco Podemos bajar coco Ay, bajemos coco Ay, te veo hablando de coco Me trajo un coco Ah, pues vamos a comerlo ahorita No, pero ya lo saqué Y lo dejé en la red Y con Ah Buenas Cualquiera le pide Por eso, pero no va a boja Seguro tiene que darle ¿El qué? Pepe 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 Chilolos. ¿Qué chilolos? Se pula en el chilolo. Por aquí es bien oscuro, mire yo, bien sola. Sí, por aquí es la ciudad. Bien oscuro, mira. Una lavadita y también. ¿Por qué? Pobre Carly. Pero ya está grande, no lo puedes bañar en bañera. Ya está grande ya. No lo puedes meter en un bacala, tiene una piscina. ¿No le has comprado un triciclo? No. ¿Por qué no le decís al papá que le compre un triciclo? Porque el papá no se acuerda que tiene hijos. Ah. No es responsable. No. No es responsable. Bueno, la mayoría de hombres, cuando uno lo deja, digamos, son irresponsables en la cuestión de que los hijos paguen plata. Pero primeramente Dios... Le compré un carrito. Primeramente Dios, vas a sacar adelante a tu bebé. Sí, sí, sí. Con la ayuda de Dios y... Y rebuscándote vos. ¡Eeeeh! ¿Quién quiere el mango este? ¿Lo agarraste vos? Sí, es de coche. ¿Ves? ¿El coche tú no la daré? Bien, de mango maracuyá. Dije que... Le compré un carrito. Bien. Mango de puma, ¿eh? Ajá. Ay, de coche. Uy, no quiere ese mango. Pues la niña Liz tiene un bebé, dice, un bebé varón. Un baron. Un baroncito y, pues... Un día lo voy a traer ya. Mamá soltera, ¿verdad? Es mamá soltera. Ella está criando a su bebé solita. Y queremos ir a conocer tu casa para que los amigos, los suscriptores, vayan conociéndote también. Porque, bueno, ya conocimos la familia de Lupita, ¿verdad? Y ahora esperamos conocer tu familia.